Muy buena familia, ya estamos un día más por aquí. Y hoy os voy a explicar la mejor forma de invertir los puntos de leyenda para todas las clases a partir del 50. Así que pasamos de intros interminables y vamos al lío. Ya somos nivel 50, abrimos leyenda. Y si le dais aquí, se pueden reiniciar una vez a la semana los puntos gratuitamente. Muy importante, porque yo los he reiniciado. He quitado todos los de Aniquilador y los he puesto todos en Cazatesoros, que es el nuevo árbol de habilidades que se nos abre. Y Gladiador. Pero Gladiador es para PvP. Y este se basa en aprovechar la esencia del juego. Vamos a verlo y os voy a explicar por qué. Bueno, PvP. Es cuando seamos nivel 1000, a lo mejor nos interesa. Pero ahora mismo lo que queremos es avanzar rápido y conseguir botín. Así que vamos a verlo. ¿Por qué debes todas las clases? ¿Por qué debéis coger esto? Todas las clases, todo esto, ¿vale? Bueno, estabilidad sin más. Almadura. ¿Te puede interesar o no te puede interesar? Esta. 50% más de experiencia al derrotar a monstruos de élite. Todo el rato. Cada vez que derrotas a un monstruo de élite, te va a dar más experiencia que a los que no tengan estabilidad puesta. Y como ya sabemos, este es un juego que se basa en farmear. Y una vez que estás unos niveles por encima, te va a caer objeto con un ataque, una de las estadísticas más altas. Así que no tengo que explicar más, ¿no? Bueno, seguimos. Daño. Está muy bien. Resistencia. Sin más. ¿Te puede interesar o no te puede interesar? Ojo, aquí viene el salseo. Índice de aparición de equipo de monstruos de élite en zonas exteriores aumenta un 50%. ¿Sabéis lo que significa eso? Diablo, como sabéis, se basa en farmear. Y lo primero que haces cuando te conectas es vas a hacer las diarias, vas a farmear el bestiario, vas a hacer las misiones de clan. ¿Sabéis dónde se desarrolla la mayoría de misiones? Correcto. En el mundo abierto. Esta de aquí es la guinda del pastel. Ya hemos dicho que vamos a tener, vamos a llegar antes a niveles más altos y vamos a conseguir más loot. Y como sabéis, Diablo Immortal se basa en conseguir loot, el mejor loot y subir antes que nadie. Entonces, estas dos son la esencia del juego. Pero, espera, espera, que aún no hay más. 50% más de oro de los monstruos en zonas exteriores. Hay varias mecánicas como la de mejorar equipo o como el vendedor, que como ya lo comenté en otro vídeo, que si queréis un legendario en específico, un arma o una armadura, le tiráis, le tiráis, le tiráis hasta que os salga. Necesitas oro. Oro también muy importante. Nos estamos coronando. Pero esperaros que aún no acaba la cosa. Vamos a completar todas estas hasta llegar aquí. Codicia. Esta habilidad ya es el postre. Aumenta los bonos de caza tesoros. Es el que queremos. Que hemos dicho que es el más importante, que este juego se basa en loot, en conseguir más y mejor loot. Lo vamos a conseguir. Lo aumenta del 50% al 75%. Perfecto. Lo quiero. Lo compro. Y hay otro que, bueno, afortunado, que es este de aquí, que la probabilidad de aparición de esferas de monstruos en zonas exteriores aumenta un 50%. Está muy bien. Porque también te va a dar más experiencia. Lo que pasa es que el coste es muy elevado. Aquí tienes que invertir 20 puntos en potencia para llegar aquí. Entonces, no lo recomiendo a primeras. Aquí, a corto plazo, vais a poder llegar muy rápido una vez que seáis 50 a este. Así que, esto es obligatorio para todas las clases. Porque gracias a esto, vais a poder avanzar más rápido, farmear más legendarios, y llegar a esa combinación tan esperada que queréis. Que se os atranca, y que no sale el último objeto que necesitáis. Esto os va a ayudar. Esto es la esencia del juego. Así que, no me enrolla más. Señores y señores, si os ha gustado el vídeo, y os ha aportado, no olvidéis darle a like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, y hasta pronto.